Bienvenidos, esto es Carlos Noticias Tepa, estamos cerrando esta semana de información donde le hemos informado de muchos detalles acerca de lo que ha ocurrido en esta región de Los Altos, vamos a dar la bienvenida a usted a Canal 7 de Televisión por Carletepa llegando a toda la región de Los Altos, Arandas, Capilla de Guadalupe, San Ignacio, Acatic, Capilla de Milpillas, San Francisco de Asís, a todos estos lugares, saludos a quien nos sigue a través de la señal de Canal 7, también a quien nos sigue en Estados Unidos y otras partes del mundo a través de la red de internet, por primera página tvctepa.com, gracias por su preferencia, vamos a ver en este momento avances de información que presentaremos este día. presentaron proyectos de agroindustrias, durante junio se realiza cruzada contra el hambre, bajo la lluvia iniciaron fiestas en Pegueros. Eso es parte de lo que presentaremos este día y ya vio usted imágenes de lo que iba a ser el desfile inaugural en Pegueros, hicieron solamente un pequeño recorrido, todo esto lo presentaremos a continuación aquí en Canal Noticias Esteban, pero vamos a empezar hablando acerca de que esperan en la Cámara de Diputados que los congresos locales aprueben ya los cambios a la ley electoral, esto para iniciar preparativos para las elecciones de junio de 2015, esperan que los diputados locales aprueben las leyes estatales para que puedan estar armonizadas con la reforma electoral, tienen menos de dos semanas para que aprueben los cambios a todas las leyes, todo con preparativos para las próximas elecciones del primer domingo de junio. Por parte de la Cámara de Diputados se espera que en todos los congresos de los estados trabajen para lograr avances y aprobar los ajustes a las leyes. Se informó que en caso que no se realicen ajustes a la ley, 90 días antes del inicio electoral, habrá problemas. Todos estos cambios servirán para dar certeza y certidumbre en los comicios electorales, donde puedan tener coordinación entre el ámbito federal y el ámbito estatal. Deberán promover la participación igualitaria de hombres y mujeres en la búsqueda de los puestos de elección popular. En ese sentido, se espera que antes del 30 de junio se puedan hacer los ajustes, porque falta menos de un año para que ceden las elecciones. De ahí parte la importancia para que diputados locales aprueben estos ajustes a las leyes electorales, que haga que los partidos políticos trabajen en conjunto para permitir que se tenga avances para organizar elecciones de junio como parte de dar certeza democrática. Ojalá, esperemos que los diputados locales sí trabajen y se pongan a hacer los cambios a la ley, porque ya es justo que ya se tenga estos ajustes electorales, porque ya estamos a menos de un año para las elecciones, y ya se está cumpliendo el periodo para que empiece el año electoral, que empieza ahí por octubre también, debido a que es año de octubre, llegan elecciones, después tiene que resolverse las elecciones, por eso es el año electoral. Y hace falta cambios para mejorar todo esto en cuanto a la reforma electoral que se dio aquí en México. Bueno, también en temas de salud, cuando se acude con un dentista a que les traigan un diente o alguna muela, siempre nada más se cree que la extracción es el paso final, pero también debe tener algunos cuidados importantes, porque muchas veces nos siguen indicaciones que da el médico. Vea usted esta información. El cirujano dentista Ricardo Regoza nos cuenta sobre qué le pasa a nuestra dentadura cuando no colocamos un puente después de haber pasado por una extracción. Bueno, aquí llegan personas tratando de hacer ya la extracción. En este caso, les hacemos el comentario, ¿qué vas a ponerte después de hacer una extracción? Aquí tenemos un tipo odonto, es de material plástico, pero es un buen ejemplo. Aquí ponemos el ejemplo de una muela perdida. Y yo les comento, debes de colocarte un puente al mes, aproximadamente al mes después de hacer la extracción. ¿Por qué? Pues porque queda una herida, queda abierto, hay que esperar que cicatrice, va a haber inflamación. Porque hay personas que quieren hacerse un puente en forma inmediata. Y en forma inmediata se presta a que el molde en ese momento es un molde falso. Es un molde falso, ¿por qué? Porque se está inflamando porque hiciste la extracción. Dejar pasar un mes, es porque la encía se va a desinflamar, va a llegar a su posición normal, como ya va a quedar. Y entonces sí puedes mandar a hacer un removible. Yo les comento, al mes ponte un puente. Me ha tocado ver gente que le faltan 3, 4 piezas, y nunca se pusieron nada. Eso no es conveniente, porque al rato hay maloclusiones. Maloclusiones resulta, por ejemplo, la muela de arriba, que corresponde a esa en especial, la que se extrajo, en ocasiones con el paso de los meses empieza a bajarse. Empieza a bajar. ¿Y qué va a pasar? Las muelas son como si fueran, un ejemplo, son como si fueran canicas. Hay puntos de contacto. Esos puntos de contacto, cuando comes carne, por ejemplo, tú estás masticando, y al estar masticando, no se empaqueta comida, porque no te falta ninguna. Y hay puntos de contacto. Esos puntos de contacto son como si fueran navajas. Hacen que la carne, al estar masticando, se corte, y no hay empaquetamientos. Pero si la muela de arriba tendiera a bajarse, en ocasiones llega la muela a tocar hasta la encía. Si mi dedo fuera la muela, en ocasiones se llega a bajar tanto, buscando un contacto, y en ocasiones llega a tocar hasta la encía. ¿Qué sucede arriba? Que al bajarse tanto la muela, va a haber empaquetamientos de comida. Y esa carne, a la vuelta de ocho horas, se va a podrir. Al podrirse, ¿qué va a pasar? Se va a picar entre muela y muela. Aquí en el centro de salud no hacemos puentes, pero les damos un consejo cuál es lo más indicado. Aquí, por ejemplo, si no quieres desgastar ninguna de las dos muelas, se puede hacer un removible, que se quita y se pone. Son ganchos cromaditos, y llevan su muela color diente. Y la gran ventaja del puente, el puente te tiene varias características. El puente te devuelve la función, o sea, de no tenerla, a que mastiques, por ejemplo, una tostada, y te vas a pinchar, al estar masticando algo duro, un bolillo dorado, por ejemplo, el paciente se va a lastimar. Pero si tienes tu puente, puedes masticar cosas duras otra vez, porque ya tienes un puente, aunque sea falso. Te devuelve la estética, o sea, de verte sin diente, a verte con diente. ¿Qué tal si fuera un diente de enfrente? Le pones su dientito, y ya no se nota que le falta ese diente. Te devuelve la fonética. A veces el paciente habla, o se le sale hasta la saliva por ese espacio, porque ya no está esa muela. Entonces, son varios factores, estética, fonética, mecánica, y otra, te mantiene el espacio. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, Elizabeth Romero. Son parte de las recomendaciones que debe tomar usted si acude con un dentista a hacerse cualquier tratamiento, y más si es una extracción, porque en caso de no cuidarse bien, pues puede llevar a complicaciones e infecciones muy peligrosas. Bueno, avanzan problemas ambientales en Jalisco, sobre todo, con el crecimiento de áreas desérticas, debido al mal manejo de las tierras, tanto para sembrar como de pastoreo. Esta es la información que preocupa a muchos sectores de este estado. Una de las preocupaciones que se tiene por parte de representantes de ecología y medio ambiente está relacionada con el avance de zonas desérticas y áridas que podrían aumentar en Jalisco. Sobre todo, los problemas estarían aumentando tanto en la región norte y la región de Los Altos. Esto porque se están perdiendo franjas productivas. Han informado que los daños ambientales se dan debido a las prácticas de campesinos y ganaderos, los cuales no toman acciones para realizar un manejo adecuado del cuidado de la tierra. Entre los problemas a los cuales se enfrentan es por falta de rotación de cultivos, no tener prácticas para la conservación del suelo, el sobrepastoreo, la deforestación y los incendios que terminan con cientos de hectáreas que al final llevan a dañar las capas productivas de la tierra. Falta que se acerquen autoridades estatales y federales con productores para lograr que se dé un mejor cuidado de la tierra y evitar que se creen zonas de baja producción y desérticas. En tanto, van quedando zonas con daños considerables, dejando tierras que son arrastradas y con menos árboles debido a la sobreexplotación que puede llevar al aumento de problemas ambientales y llevarían a problemas económicos. El problema es que los problemas de daños a la tierra y de daños ambientales siguen aumentando en todo Jalisco y está creándose un problema porque principalmente en zona norte y altos de Jalisco podría haber en unos años daños ambientales irreversibles causando problemas económicos. En información acerca de la región de Los Altos, en San Miguel Alto se realizó una rueda de prensa para informar sobre el próximo certamen señorita región de Los Altos que será el próximo 26 de julio. Le tenemos los detalles de lo que será este certamen. San Miguel Alto será la sede del próximo certamen señorita región de Los Altos 2014 que se llevará a cabo el 26 de julio. Abraham Flores, jefe de turismo de Tepatitlán así como Alejandra Maldonado, señorita Tepatitlán 2014 hablan sobre ello. Sí, el día de ayer se dieron a conocer todos los pormenores de esta organización del certamen señorita región de Los Altos 2014 en donde ya se está preparando las 23 candidatas aspirantes de la región de las dos zonas Zona Los Altos Sur y Altos Norte quienes son las que estarán compitiendo por esa corona. Así es y bueno obviamente pues va a ser próximamente más detalles sobre cuánto va a costar el boleto en dónde va a ser todo eso. Sí, se dio a conocer ya, es en el auditorio municipal de San Miguel El Alto los boletos son 350 y 130 pesos 350 VIP 130 la zona general no es un auditorio muy grande no habrá muchos boletos para quien decida asistir y le gusten este tipo de eventos pues pueda apresurarse a adquirir los boletos porque de alguna manera pues estos van a volar. Así es y bueno en cuanto a la variedad todavía no dicen quién va a ser. Todavía no no lo dieron a conocer de manera oficial el día de ayer este y están trabajando en esta variedad. Así es ¿Algo más sobre este certamen señorita Región de los Altos? Pues que tenemos una buena representante tenemos toda la fe de que ella nos va a traer de nuevo la corona aquí a Tepatitlán Alejandra Maldonado que también el día de ayer se dio se presentó se dio a conocer ante los medios de comunicación y bueno en un momento más pues platicarás con ella. Claro que sí y bueno en cuanto a traje típico ahorita vamos a ver la impresión de Ale cuanto a traje típico ¿qué va a suceder con este certamen? El traje típico el evento del certamen es el día 26 de julio ese día será el certamen Región de los Altos 2014 pero en esta versión 2014 se separaron los dos eventos el certamen de los eventos el certamen de traje típico será dos días antes el 24 jueves 24 en el mismo auditorio pero va a ser de manera gratuita para toda la gente que quiera ir a ver los trajes típicos de nuestra región suena muy interesante porque bueno serán 23 trajes que hablarán de las características principales económicas culturales artísticas que tiene las dos regiones Altos Norte y Alto Sur ¿y cómo va el traje típico aquí de Tepatitlán? Ya estamos trabajando es una sorpresa que les tenemos a la ciudadanía pero es un traje muy bonito muy elegante y que de alguna manera también el autor de este traje también es de aquí mismo de Tepatitlán y bueno eso nos enorgullece mucho Muchísimas gracias y bueno pues aquí tenemos a Ale Maldonado que nos va a platicar ¿cuál es tu impresión de participar en Señorita Región de los Altos? Pues mi impresión es estar al CIE estoy con todo Tepa va con todo me estoy preparando al máximo para de nuevo traer una corona aquí a Tepatitlán Así es y bueno aquí en Tepatitlán en Tepabril 2014 pues obviamente eran pocos participantes ahora son 22 más y contigo pues ya son 23 Sí, así es es algo pues muy reñido son bastantes muchachas y tenemos competencia todas están muy bien preparadas pero pues vamos al máximo y esperemos y traernos la corona No, te la vas a traer Sí, claro Algo más si quieras invitación a toda la gente que está al pendiente para el próximo certamen Pues yo los invito a que vayan apoyarme que Tepa se vea que estamos muy unidos y que vamos al 100 tener porra y pues animo a ganar Muchísimas gracias Ale y bueno pues próximamente se darán más detalles sobre este certamen señorita región de los altos 2014 así como el certamen de traje típico Imágenes Juan García CNT Paloma Sains Esto nos detalla acerca del certamen señorita región de los altos Vamos al corte comercial Les recuerdo Televisión Bucal de Tepa tiene en exclusiva el canal TDN tanto en paquete básico como en HD para que siga todo el Mundial Brasil 2014 que ya está iniciando la segunda ronda de partidos de esta primera etapa para que usted vea en HD esos partidos que se ven con una gran calidad y se ven muy bien llame para que usted pueda obtener más información o acude a la oficina que está en Pedro Medina 77 o también en la avenida Jalisco 270 para que pregunte por el paquete HD y vea el Mundial así como otros canales que tiene Televisión Bucal de Tepa al máximo esplendor Vamos a corte comercial regresamos con más información aquí acá en la Noticias Tepa Si piensas en fracaso llegará si piensas en éxito lo tendrás tú eres el imán de tus pensamientos ¿Quieres comprar un auto bueno? con calidad confianza y seguridad sin sorpresas ven con nosotros tu confianza está en buenas manos Con los lubricantes Total Quartz libere todo el potencial de su motor Total Quartz más protección y más kilómetros Total la mejor opción en lubricantes Mi Estación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios tales como honradez litro por litro calidad en el servicio y tax de proximidad para controlar tus vehículos personales o de frutilla de manera totalmente gratis y sencilla además usando tu tag todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina en mini todos los miércoles son de la suerte carga 300 pesos de gasolina o más y podrás ganar 100 pesos al probar nuestra honradez y servicio verás el rendimiento en tu vehículo todo va a estar bien estás en buenas manos no te preocupes todo va a estar bien estás en buenas manos en 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario y gracias a usted seguimos creciendo es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños TV Cable Tepa seguimos aquí en Cable Noticias Tepa gracias por su compañía y preferencia televisión por Cable Tepa la televisión de los salteños vamos ahora a continuar con la información y es que también aquí en Tepatitlán se celebra el Sagrado Corazón de Jesús y hay una parroquia en su honor esto en las colonias también están empezando festividades vea usted alguna de las actividades que habrá en estos festejos se estará celebrando en honor al Sagrado Corazón en las colonias y un día donde habrá varias actividades será este domingo 22 de junio donde comenzarán desde las 8 de la mañana con una celebración eucarística a las 9 de la mañana habrá venta de antojitos mexicanos como menudo tamales birria tortillas recién hechas etcétera posteriormente a las 10 se realizará un concurso de karaoke estará la tómbola también jugarán lotería y mucho más a las 11 de la mañana habrá una obra de teatro a las 12 de la tarde una celebración eucarística de 1 a 3 de la tarde habrá una presentación de autostuning a las 4 de la tarde habrá música ranchera en vivo a las 5 música en vivo de un trío a las 6 la presentación del ballet folclórico Tepac a las 8 de la noche nuevamente celebración eucarística a las 9 amenizará el grupo Carelli se hace una invitación a quienes quieran asistir y poder disfrutar de todos estos eventos con imágenes de Marín Gómez para CNT Elizabeth Romero son las actividades en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Tepatitlán por si quiere acudir este fin de semana ya están en festejos allí en este templo en Tepatitlán alumnos de la carrera de ingeniería agroindustrial de Coalto realizaron varias maquetas de proyectos de empresas relacionados con su carrera esto esperando que algún día puedan realizarse y se invierta todo esto tratando de mejorar esta región de Los Altos como parte de los trabajos que presentaron alumnos del Centro Universitario de Los Altos de Ingeniería Agroindustrial realizaron varias maquetas donde presentaron proyectos de empresas que podrían desarrollar y poder demostrar parte de los conocimientos que adquirieron en esta carrera los cuales pueden después implementar como parte de las actividades profesionales que podrían realizar fueron varias maquetas las cuales presentaron donde plasmaron todos los detalles de las empresas que esperan desarrollar fueron desde rastros empresas de alimentos entre otras y buscando que se explicara con lo puesto en la maqueta los conceptos que buscan plasmar en proyectos que podrían desarrollarse a futuro el objetivo de la asignatura es permitirles identificar todos los detalles desde la creación misma hasta la funcionalidad o operacionalidad de una empresa no importa el ramo puede ser alimentario o no el objetivo finalmente es identificar todos esos detalles que implican diseñarla pensando en que podría ser llevado a cabo o más bien pensando en que alguien pudiera invertir y crearlo y hacerlo pensando en que será un futuro egresado un profesionista el hecho de que conciban de una forma abstracta y lo vuelvan palpable real el espacio pensando en una línea de producción de procesamiento de valor agregado es el resultado no solamente es trabajar en un laboratorio no solamente llenar formularios hacer trabajo teórico o entender muchas cosas de forma conceptual sino también es llevarlo a cabo ingeniero agroindustrial importante para esta región de los santos salen más capacitados con este tipo de actividades bueno este tipo de actividades trata de fomentar así como hago un paréntesis de la expo emprende agroindustrial trata de fortalecer aspectos que no solamente son de escuela de salón de aula y que demuestren que entienden conceptualizan y por supuesto atienden problemáticas resuelven problemáticas finalmente un ingeniero formado en este tipo de carreras un ingeniero formado en este tipo de instituciones no se puede quedar solamente entiendo tu problemática pero no sé cómo resolverla y finalmente si lo atiende lo resuelve y finalmente ofrece alternativas recomendaciones soluciones que mejor que ser finalmente un estudiante teórico desde cómo construir una una empresa desde su región la región geográfica donde la vamos a ubicar las vías de comunicación que nos pueden servir para apoyo de acopio de la materia prima así como la distribución del producto ya terminado todos esos elementos los tuvimos que ver los vimos en clase junto con el diseño junto con visitas a varias empresas para ver cómo están diseñadas y cómo era la manera en que nosotros tenemos que tener en caso de nosotros llegar a construir nuestra propia empresa o asesorar a otras empresas cómo deben de llevar sus lineamientos para tener una buena operación estos son trabajos que presentaron alumnos de la carrera de agroindustrial en cuantos proyectos que pueden ya desarrollarse por si hubieran una inversión o también podrían innovar en las empresas actuales que están en la región de los santos porque esta carrera no solamente es para crear fórmulas alimenticias también está dedicada para apoyar a la industria relacionada con el consumo humano vamos también ahora con información de ecología y es que alumnos de preescolar primaria secundaria educación especial participaron en una exhibición de ecología todo esto para crear conciencia cerca del cuidado del medio ambiente la dirección de ecología en san ignacio cerro gordo tuvo a bien invitar a niños de preescolar primaria educación especial y preparatoria regional de arandas sede san ignacio a participar en la realización de obras ecológicas donde el objetivo principal era tomar conciencia de la crisis ecológica para incentivar estrategias de desarrollo animando a las personas a adoptar estilos de vida que favorezcan el cuidado del medio ambiente algunas de las consecuencias al no cuidar el ambiente es la alteración del clima que afecta al ambiente con manifestaciones como lluvias intensas con inundaciones y deslaves sequías deshielos entre otros entre las obras que se expusieron fueron collares para mujeres macetas portarretratos autos a escala lámparas y muchas ideas más con ingenio los alumnos de las escuelas mostraron de forma artística cómo es posible reutilizar lo desechable la chatarra para crear conciencia en la cultura de la ecología además ante la insistencia que la dirección de ecología ha tenido en organizar campañas de reforestación la respuesta a esta exposición fue buena alumnos maestros personal de la presidencia de San Ignacio madres de familia y personas en general estuvieron disfrutando de ideas que se tienen expuestas en la planta baja de la presidencia municipal todavía algunos días estarán ahí los trabajos realizados imágenes marín gómez cnt paloma sainz interesante los trabajos manuales que están haciendo estos niños sobre todo porque están aprendiendo a reciclar y tomar acciones para tener ya objetos que puedan usarse y además evitar que se contamine el medio ambiente con plásticos con cartón que bueno el cartón se puede reciclar y también el plástico pero también puede durar años para destruirse vamos ahora con el mensaje del evangelio para el próximo domingo en esta ocasión nos trae este mensaje el señor cura el de hacer Lara Ruiz de la parroquia de la Sagrada Familia aquí en Tepatitlán veamos que nos comenta hola que tal una vez más aquí estamos saludándolos y dirigiéndonos a ustedes con un mensaje para este domingo quiero pensar en que muchas personas no pueden asistir a la misa este domingo por alguna circunstancia o alguna situación ajena a su a su programa o a sus condiciones por ejemplo los enfermos un saludo a todos los enfermos que nos están viendo por este medio muchas personas están en situaciones que hacen que su vida sea más pesada la pérdida de fe hace que muchos miren hacia el cielo o hacia Dios y piensen que a lo mejor Dios está dormido Dios no nos escucha el próximo domingo hay una palabra muy interesante que me gustaría compartir con ustedes Jesús les dice a sus discípulos no tengan miedo no tengan miedo estas palabras muy apropiadas para nosotros en nuestros tiempos ante tantas situaciones que hay en en estos lugares que nos hacen hasta perder la fe Jesús nos dice no tengan miedo sigan adelante yo estoy con ustedes la presencia de Jesús no solamente está en el corazón también está en la Eucaristía también está a través de los sacramentos y cada vez que tú te acercas a la iglesia al templo a misa a la confesión a la comunión el Señor te fortalece el Señor te llena a cuantos jóvenes les haría falta escuchar este mensaje no tengan miedo acérquense no tengan miedo de levantarse en la vida ante los problemas ante los fracasos no tengan miedo también estos ancianos que a lo mejor por su situación de enfermedad o la simple condición de la edad van haciendo que pierdan la fe no tengan miedo dice Jesús no tengan miedo no pierdan la esperanza ese mundo mejor ese mundo que todos queremos y soñamos un día se va a lograr el primer paso será que todos lo pidamos haremos más fuerte esta oración si todos desde nuestra mente y desde nuestro corazón le decimos al Señor ayúdanos y Jesús nos seguirá alentando diciendo no tengan miedo muchas gracias por su atención le agradecemos al Señor Cura de la Paróquia de la Sagrada Familia Antepatitlán por este mensaje significativo y muy importante en relación con el Evangelio del próximo domingo vamos al corte comercial regresaremos con más información será información deportiva para comentar acerca de una sorpresa que hubo esta mañana también hablaremos de cómo va avanzando el mundial y sobre todo de lo ocurrido en la fiesta de Pegueros cuando regresemos todo esto aquí a Carla Noticias Tepa también les recuerdo TDN Canal Exclusivo Televisión por Carla Tepa tiene 40 partidos 10 en exclusiva para que disfrute el mundial al máximo como debe ser en TDN HD para que lo contrate vaya a la oficina que está en Pedro Medina en el centro de Tepatitlán o también en la oficina principal Avenida Jalisco 270 para que vea el mundial en su máximo de esplendor con HD cambia mucho la calidad usted vaya vea las pantallas y vea la gran diferencia que existe entre el HD y la tradición análoga vamos a corte comercial regresamos con más a Carla Noticias Tepa la pasión de papá no tiene límites así como la nuestra por las llantas felicidades papá comercial automotriz en llantas los expertos ¿sabes por qué seguiremos entregando mochilas y útiles a un millón y medio de estudiantes? porque sabemos el esfuerzo que haces por darle lo mejor a tus hijos porque queremos apoyar tu economía y ser un impulso para que sigan avanzando rumbo al bienestar tú los preparas para la vida nosotros para la escuela Jalisco está cambiando gobierno de Jalisco dile adiós a las goteras en pinturas SAC esta temporada impermeabiliza con el mejor producto ecológico y térmico para tu hogar Impergreen 7 impermeabiliza tu casa con pinturas SAC pinturas SAC en 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario y gracias a usted seguimos creciendo es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños TV Cable Tepa hay un número que ayuda a combatir el delito 088 guárdalo recuérdalo descárgalo márcalo apréndetelo tu denuncia es anónima llama al 088 desde cualquier parte del país denuncia si funciona juntos contra el delito secretaría de gobernación seguimos seguimos aquí en Cala Noticias Tepa estamos llegando a su hogar a través del canal 7 de Televisión Bocala de Tepa también a través de la red de internet en la página tvctepa.com para que nos siga diariamente vamos a ver ahora información deportiva que será cerca del mundial Brasil 2014 que lo estamos viendo en máxima calidad con HD de TDN en Televisión Bocala de Tepa la Televisión Salteños donde tiene una calidad impresionante para que usted si tiene oportunidad venga a las oficinas centrales o vaya allá al centro de Tepatitán vea la diferencia ahí está y puede comprobar lo que es HD y Televisión Análoga lo que ofrece Televisión Bocala de Tepa siempre que es calidad y buen servicio para que vea el mundial y bueno más canales también que ofrece esa señal HD y por lo pronto vamos con información será información deportiva con Chaviño de Nacimento que ya se le quedó el nombre ya en todos lados lo empiecen a conocer así ahora que estamos en Brasil 2014 Chava ¿cómo estás? ¿qué tal Basilio? digo ¿qué tal Basilio? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes también a nuestros amigos en efecto Basilio ya estamos preparados para llevar hasta los hogares de nuestros amigos lo más relevante de la información deportiva que acontecía en los últimos días y vaya hoy por la mañana otra sorpresa el triunfo de Costa Rica sobre Italia están cayendo los gigantes en el mundial Basilio así es nunca se esperaba que Costa Rica hiciera eso de que fuera a ganarle a Italia sobre todo que Inglaterra está fuera del mundial Inglaterra que era un gran favorito por todos los jugadores que tiene pero también hay generaciones de jugadores ya parece que Inglaterra tendrá que hacer algo para poder recuperarse porque esto fue un golpe duro a toda la federación y bueno lo vimos en la mañana cuando iba regresando aquí a la oficina que en TDN estamos viendo el partido el final del partido de Costa Rica y bueno fue una sorpresa muy agradable si uno de los muchos partidos en exclusiva que tiene TDN y decirte que creo que ya no debíamos de tomarlo como una sorpresa si nos llama mucho la atención el hecho de que potencias futboleras como España como Inglaterra ya están prácticamente eliminadas del mundial y pues que Italia va para allá que vuela por lo que vimos hoy en la mañana porque Costa Rica le dio una repasada pero sin embargo como tú bien lo comentas hay generaciones que van pasando y creo que aquí bien aplica el dicho de renovarse o morir Costa Rica estaba en el llamado grupo de la muerte Uruguay Inglaterra Italia y Costa Rica era el patito feo pero parece que como el cuento se convirtió en un cisne que está dando una sorpresa muy agradable porque un equipo más de América que quizá por las condiciones de cercanía de clima están apoyando para que Costa Rica vaya adelante y también Francia que otro equipo que está retomando también el poder de ganar para seguir adelante en las diferentes etapas Lo más destacado de este Mundial Basilio es que aunque esperábamos a siete u ocho equipos favoritos el hecho de que haya equipos revelación nos da para que haya muchas más emociones estamos viviendo un Mundial de muy buen nivel futbolero un Mundial de goles sobre todo como los de Francia hace algunos minutos pero pues estamos viviendo un muy buen Mundial que creo que muchos lo van a recordar por muchos años Sí va a ser un Mundial muy muy agradable también hay una controversia acerca de algunas palabras de algunos símbolos que están sacando los equipos que también están haciendo extra el Mundial como la palabra que utilizan cuando despejan los porteros en México o los símbolos que sacaban otros equipos todo esto ha sido parte de todo el folclor que hay en Brasil en 2014 que también pone en ambiente Creo que a la FIFA se le olvida que el organismo está envuelto en escándalos de corrupción que dio dos sedes de los próximos Mundiales a países con mucha más problemática racial homofóbica y de muchos índoles que las que están sucediendo en este momento en este Mundial creo que la FIFA debe de preocuparse más por lo que están haciendo ellos como organismo que por lo que hacen los aficionados en los estadios y por cierto hablando de aficionados en los estadios pues que te parece el próximo lunes México contra Croacia jugándonos bueno jugándose la selección mejor dicho el pase a la siguiente ronda el mexicano tiene un gran compromiso porque bueno como comentamos ayer tiene un 30-40% asegurado de su calificación para el siguiente Mundial sobre todo porque tiene cuatro puntos Croacia tiene tres y un empate le basta a México pero Croacia es un equipo que siempre se para muy bien en la cancha hace buenos cambios tiene más garra quizá que Brasil porque ya lo demostraron en su partido de preparación y también las eliminatorias y se le puede complicar a México es una preocupación que ya Miguel Herrera tendrá que estar viendo y creo que ya está viendo porque se pone a defender nada más podrá dar una sorpresa a Croacia y puede ganar a México no puede plantearse como con Brasil porque Croacia es más fuerte y bueno mete muy fuerte la pierna también pues hablando de la selección vacilo les he preparado el día de hoy algún reportaje interesante vamos a conocer la ciudad donde va a jugar México el próximo lunes el estadio y además vamos a conocer un poco de qué es lo que está haciendo la selección en este momento pues amigos qué le parece si vamos rápidamente a la información deportiva pero antes déjenme comentarle que yo ya estoy desde ahora apoyando a la selección mexicana y es que ya traigo puesta hoy no traigo puesta la verde traigo puesta roja la playera alternativa de la selección mexicana pero esta y todas las playeras de los 32 equipos que participan en el mundial los puedo encontrar aquí en Tepatitlán en G&A Sport y es que G&A Sport es una tienda de deportes que le ofrece pues vaya la mejor calidad en tenis y ropa deportiva de las mejores marcas equipo y accesorios para tu deporte favorito y mucho más en surtido deportivo los mejores precios y siempre en marcas originales los espera en el lado de Tejada 74 o al teléfono 7815640 porque además también allí puede comprar la playera de su equipo favorito de la primera división de México vámonos a la información deportiva conozca ahora un estado lleno de historias cultura y fiestas populares naturaleza exuberante y que es también un importante centro económico del Brasil Pernambuco Recife capital de Pernambuco apareció en 1537 aquí portugueses africanos e indios se han convertido en un único pueblo también fue en Recife que en 1630 los holandeses llegaron y con ellos la primera comunidad judía de las Américas una época de grandes intervenciones urbanas uno de los mayores centros tecnológicos de ferias y negocios del Brasil y dotado de una excelente red hotelera la ciudad de la maravillosa playa de Boa Viagem de animada vida nocturna y rica gastronomía la tierra del instituto Ricardo Brenant que es un verdadero viaje al mundo medieval y de los talleres mutantes de Francisco Brenant Recife del carnaval de todas las culturas Olinda es la más lucitana de todas las ciudades de Pernambuco laderas estrechas casas de puerta y ventana y una gran concentración de edificios religiosos patrimonio cultural de la humanidad es morada e inspiración de famosos artistas plásticos y artesanos que le dan forma y colorido a la cultura de Pernambuco sede del centro de convenciones de Pernambuco en el carnaval Olinda se expresa a través de sus ritmos sus danzas y sus disfraces esta es Porto de Galillas en la costa sur con sus piscinas naturales fue escogida como la playa más bonita del Brasil con sus hoteles bares y restaurantes es destino de turistas de todo el mundo muy cerca en la tranquila playa de Muro Alto se encuentran las mejores estaciones de Pernambuco Maracaípe es un punto de surf y de agitada vida nocturna en Catuama o en Pontas de Pedra disfrute el sol y las aguas tibias y no se olvide de degustar los platos a base de pescados y mariscos para los amantes del museo la costa de Pernambuco le desafía a visitar sus 20 naufragios un viaje inolvidable a la historia de la navegación brasileña el archipiélago de Fernando de Noroña tiene el más rico parque marino considerado uno de los mejores lugares del mundo para bucear con una visibilidad de hasta 50 metros delfines hacen maravillas con sus demostraciones Noroña también se destaca con el proyecto Tamar esa zona es la cuna del maracatú rural y de los cabocliños muchas haciendas coloniales del ciclo del azúcar en la zona de la mata han sido restauradas y convertidas en posadas en el agrespe encontramos zonas montañosas con temperaturas agradables gravatá y garañuns en estaciones de invierno con hoteles encantadores sofisticados restaurantes donde se desenvuelven acontecimientos culturales que atraen a miles de turistas en Caruaru se festeja el mejor San Juan del Brasil tierra de fiestas y del arte figurativo Bezerro y Jardín Velo son otros importantes centros de artesanía en la ciudad de Fazenda Nova preparan y representan la pasión de Cristo en el teatro al aire libre más grande del mundo el interior es habitado por un pueblo fuerte que conserva sus tradiciones culturales en la región se destacan aún como atractivos turísticos sitios arqueológicos deportes acuáticos y excursiones paradisíacas al San Francisco río de muchas islas y al mayor lago artificial del mundo Sobradiño esta es la arena Pernambuco ubicada en la ciudad de Recife al noreste de Brasil aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde México estará enfrentando a Croacia por el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo es uno de los varios estadios nuevos que se construyeron para este campeonato de fútbol con una capacidad para 46 mil 250 espectadores y un costo de obra superior a los 13 mil millones de dólares fue catalogado como el más bonito de la Copa forma parte del complejo Ciudad de la Copa que incluye una villa residencial con 11 mil viviendas una escuela tecnológica una universidad y un hospital una de sus características es que cuenta con un techo cubierto por paneles solares que además de generar la electricidad para el estadio cuando no está en uso puede abastecer la demanda de hasta 6 mil personas allí se jugarán cinco juegos del mundial que incluye cuatro juegos de la fase de grupos y uno de octavos de final la selección mexicana realizó un entrenamiento regenerativo en el complejo deportivo Rey Pelé con miras al decisivo duelo que sostendrá ante Croacia dentro de la Copa del Mundo Brasil 2014 en el entrenamiento que encabezó el técnico Miguel Herrera el más activo fue el guardameta Guillermo Ochoa quien no quiere perder ritmo y entrenó al máximo amigos lo prometido es deuda y es que durante toda esta semana TV Cable Tepa por motivo del mundial lanzó una promoción para todos los suscriptores los invitamos a que nos mandaran un mensaje de texto al número de celular del estudio para que nos mandaran su nombre y número de contrato y participaran en una rifa en donde íbamos a regalar una playera de uno de los equipos que están participando en la Copa del Mundo Brasil 2014 y ya estamos aquí con el afortunado ganador el señor Alfonso Márquez a quien antes pues lo felicitamos por este obsequio que se lleva Alfonso primero preguntarte ¿cómo te enteraste de esta promoción que lanzamos? por medio de Telecalde las noticias ahí fue donde miré el aviso que había dado que mandaron el nombre número de contrato al teléfono de celular que ustedes tienen ahí cuando te enteraste perdón luego y luego no sé si fui el primero o no pero en cuanto me di cuenta cuando te enteraste que eras el ganador ¿cómo reaccionaste? no la verdad no las creía créeme que volví a grabar el noticiero en la noche para ver si era cierto y sí sí salió cierto ¿qué le dices a nuestros amigos? porque pues con esto estamos cumpliendo la promoción que lanzamos no pues gracias y ojalá sigan con más promociones de estas la verdad que pues sí se motiva uno a veces a participar y de estas pues pocas pocas son las ocasiones que hay de esto y hoy es cuando por último preguntarte ¿a cuál equipo ves para campeón en este mundial? ay la verdad el más favorito ya se fue Alemania y Brasil son los más los más viables Alfonso pues muchas gracias felicidades y nosotros continuamos con más en CNT Amigos esto es lo que les preparé la información deportiva de este día gracias por su atención y Basilio simplemente comentar y recordarle a nuestros amigos cuáles son los juegos que se estarán celebrando este fin de semana porque hay muchos juegos interesantes para el sábado a las 11 de la mañana Argentina contra Irán a las 2 de la tarde Alemania contra Ghana y a las 5 de la tarde Nigeria contra Bosnia para el domingo a las 11 de la mañana Bélgica contra Rusia a las 2 de la tarde Corea del Sur ante Argelia y a las 5 de la tarde Estados Unidos contra Portugal también un duelo muy interesante y para el lunes a las 11 de la mañana Australia contra España mero trámite y Holanda contra Chile a las 3 de la tarde Croacia ante México el partido más relevante para nosotros del próximo lunes y para las 3 de la tarde también del lunes Camerún contra Brasil se pone calientita la cosa para este fin de semana Basilio interesante muchos partidos sobre todo vemos a Alemania que ya casi está clasificado vamos a ver si Thomas Müller logra meter más goles y ir superando los récords también veremos Argentina que también tiene el trámite ya casi para calificar su partido para poder llegar a la siguiente ronda y el lunes Portugal a ver si ya despierta también México pues ya es el partido más interesante que podremos ver porque sabremos si se pasa de fase de grupos a otra eliminatoria que eso es lo que estamos esperando que del partido de México ante Croacia para el próximo lunes Brasilio se han manejado muchas cosas yo creo que cuando menos debemos de esperar más o menos la misma idea futbolística del entrenador de Miguel Herrera esa garra esa determinación que han mostrado los jugadores hasta el momento pero que sin embargo se maneja en los medios de comunicación que están apostados allá en Brasil que probablemente iría el chicharito de titular el próximo lunes vamos a ver qué es lo que nos presenta Miguel Herrera para el próximo partido y sí vamos a ver qué espera porque también ya está en lo más difícil porque parece que Brasil está calificado pero también hay que tomar en cuenta Holanda contra Chile este partido es interesante para ver de quien califique en México Brasil va contra uno de esos dos equipos o contra los dos equipos que también ya calificaron sí porque para México no solamente es importante ganar para clasificar sino también meterse de preferencia como primer lugar aunque los rivales del grupo B que son los que le tocarían en octavos de final cualquiera de los dos se ha mostrado complicado que podría ser Holanda podría ser Chile son dos rivales muy complicados ahora sí que como dicen en mi tierra ni a cuál irle y vamos a ver qué nos presenta el mundial este fin de semana sí ya esperemos y el lunes que es lo más interesante pero todos modos este fin de semana hay mucho fútbol sobre todo en TDN pues hay que seguir aprovechando la exclusividad que tenemos de esta señal muy importante y vamos a ver más con el mundial bueno chavo tenemos un excelente fin de semana deportivo y más viendo el mundial de fútbol igual para ti Basilio y agradecer también a nuestros amigos que nos hayan seguido en este día y recordarles que también Sport Kines es patrocinador de la sección deportiva Sport Kines esta clínica de rehabilitación que siempre apoya el deporte ofrece calidad y calidez además de tecnología de vanguardia para la rehabilitación deportiva con las mejores técnicas y terapéuticas de la región tienen convenio con aseguradoras y hospitales viva sin dolor a menor costo están en Ricardo Alcalá 269 o al teléfono 71 552 16 gracias por su atención que tenga un buen fin de semana por lo pronto seguimos contigo Basilio gracias Chava excelente fin de semana y suerte en los partidos del mundial que estarás también haciendo tu seguimiento y resumen junio es el mes de la cruzada nacional contra el hambre que tiene como objetivo abatir el hambre en personas de escasos recursos mediante la alimentación la cruzada nacional la cruzada nacional contra el hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social de carácter nacional que busca garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza extrema y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación junio está contemplado como el mes de la cruzada nacional contra el hambre siendo esto una acción que tiene varios objetivos entre ellos está eliminar totalmente el hambre mediante la alimentación y nutrición de personas de escasos recursos desaparecer la desnutrición entre los niños aumentar la producción alimentaria el ingreso de campesinos y agricultores reducir las pérdidas post cosecha promover la participación de las comunidades y beneficiarios de acuerdo al programa de ayuda al que pertenezcan en este caso en el banco de alimentos de Tepatitlán continúan con trabajos de entregas de despensa a varias comunidades que acuden a la institución el banco de alimentos de Tepatitlán está al pendiente de todas las necesidades que se tienen en el municipio por ello esta cruzada es importante para así con nuestra ayuda y la del personal del banco de alimentos se sigan entregando productos alimenticios a personas más vulnerables así como enseñar a obtener productos naturales mediante cursos y talleres Imágenes Fernando Sánchez CNT Paloma Sainz y ahora vamos con más información y es que ya empezaron las fiestas en Pegueros ayer empezaron y había toda una preparación para el desfile inaugural con reinas de belleza candidatas desertaban en Pegueros con bandas musicales con porristas y todo lo demás pero la lluvia vino a cambiar toda la programación vea usted lo que sucedió en Pegueros en la inauguración con el desfile y todas las actividades que realizaron ayer por la noche durante meses habitantes de Pegueros así como los hijos ausentes esperaron para el inicio de las fiestas todo estaba preparado para empezar el desfile y como estuviera programado al momento que tenían pensado que iniciara el recorrido una fuerte tormenta empezó a caer en Pegueros lo cual obligó a las personas a correr para evitar mojarse esto no impidió que parte de los contingentes que estarían participando iniciara con el desfile bajo la lluvia iba la banda de guerra tocando abriendo este desfile para dar paso al primer carro alegórico donde estaba la reina de belleza actual de Pegueros Lucero acompañada por candidatas que participaron en el certamen en días pasados y a pesar de la lluvia el ánimo de representantes de la belleza no disminuía y pasaban saludando aunque después bajaron del carro al llegar frente al sitio donde estaría el estrado después en dos automóviles iba la reina representante del club Pegueros en Estados Unidos debido a la lluvia se podía ver como las caramuzas y los charros estaban rompiendo la formación de este desfile el grupo de bastoneras y un grupo de acróbatas caminaban por la banqueta esperando encontrar un lugar donde estar mientras pasaba la lluvia y hasta tuvieron tiempo de realizar una acrobacia cerca del público que estaba presente nosotros los carros alegóricos iban las reinas de belleza de varios municipios entre ellos Jalos Tutitlán San Miguel el Alto la señorita región de los saltos la representante de Cañales de Obregón y también la representante de Valle de Guadalupe que saludaban cuando estaban recorriendo parte de este desfile sin importar la tormenta que estaba cayendo en Pegueros en otro camión estaba el equipo tricampeón de béisbol después estaban elementos de Cruz Roja de Pegueros y bomberos de Tepatitlán como parte de la tradición se inició el recorrido de vehículos entre ellos del club Volkswagen también del club Tuners entre otros clubes que sean parte de este desfile aunque terminó rápido debido a la lluvia las personas estaban hasta abajo de las tarimas esperando que pasara la tormenta y a finalizar la lluvia y con el agua corriendo por las calles de esta población las personas salieron a la plaza para continuar con las actividades que estaban programadas con ajustes como fue el acto de inauguración de las fiestas donde presentaron a la reina de belleza Lucero junto con las candidatas del certamen y todas las representantes de varios municipios que estaban en el estrado junto con el señor cura Pedro y los representantes del presidente municipal de Tepatitlán todos para hablar acerca de estas fiestas de lo que se esperaba y entregaron medallas a los miembros del club de béisbol de Pegueros por haber obtenido el tricampeonato luego se dio el acto protocolario donde se cortó el listol y soltaron globos para continuar con las fiestas en honor del sagrado corazón de Jesús en Pegueros acerca de este inicio de fiestas comentaron lo siguiente pues ahorita mojadas fue muy divertido la verdad es una experiencia pero ni modo a seguir las fiestas una lluvia no nos va a detener para nada no se pudo concluir ese desfile pero las fiestas claro que siguen como dicen si no llueve no hay fiesta en Pegueros claro que si siempre nos pasa estamos algo acostumbrados y que como te ha ido ahorita en tu reinado como te has presentado que te sientes ahora si representar a Pegueros muy bien es todo un orgullo para mi la verdad que haya ganado este título estoy feliz la verdad hago una invitación para la gente que nos está viendo que vengan a la fiesta de Pegueros claro que si vénganse a las fiestas los Pegueros no nos detenemos por unas lluvias así que las noches todo va a estar lleno de banda de música y diversión así que aquí los esperamos con mucho ánimo como es de acostumbre la verdad si no llueve no son fiestas pero pues la verdad ahora si el agua nos perjudicó un poquito por el desfile pero aún así aunque yo iba aquí estar acostumbrados a que haya fiesta y a banda y a todo el ambiente claro la verdad si no llueve como que no se siente ambiente de fiesta la mera verdad hasta el momento están empezando la fiesta al Salvador Corazón de Jesús para que la gente también venga a participar en eventos religios también eventos musicales como bandas que habrán en el Teatro del Pueblo así es vamos a tener eventos culturales deportivos serrería teatro del pueblo foro cultural y por supuesto hoy el desfile inaugural que nos llovió pues invitarlos realmente es un ambiente familiar es muy bonito es tradicional invitar a toda la gente de la región a nuestros paisanos de Estados Unidos de otros pueblos de aquí de México invitarlos a que nos acompañen van a ser unas fiestas muy bonitas tenemos un buen electo artístico en el Teatro eso ocurrió en Pegueros vean y la lluvia impide que haya fiestas en Pegueros al contrario parece que se hace un mejor ambiente por si quiere acudir vaya a esta población hay fiestas de aquí hasta el próximo 29 aunque la fiesta con la comida del hijo docente es el próximo viernes 27 el mañana se saltaba en Niña Pegueros 2014 el domingo la peregrinación a pie del santuario de la señora de misericordia a Pegueros habrá más actividades por si quiere usted acudir a divertirse en Pegueros donde dicen que habrá mucha diversión y el ambiente se pone muy agradable por si quiere acudir a visitar esta delegación de Tepatitlán ahora vamos con información desde Arandas para ver que tiene reparado Lupita Huerta adelante Lupita que tal Basilio muchísimas gracias iniciemos con la información del municipio de Arandas resulta que las fugas de agua bueno pues son el pan nuestro de cada día aquí en Arandas las fugas se están convirtiendo como los baches vamos con la nota otra fuga de agua potable ahora esta se ubica en la colonia Tabachines en el cruce de las calles Nogal y Elisa Díaz justo en la esquina donde están ubicados los registros de drenaje y al parecer también del agua potable definitivamente un conflicto difícil de erradicar en Arandas y que día con día toma más terreno en las distintas colonias así son las fugas de agua potable definitivamente o no están haciendo bien su trabajo o de plano el material que meten en las redes es bastante económico porque las fugas de agua son continuas y esto deja mucho que decir a los ciudadanos en torno al servicio que reciben aquellos que pagan puntualmente sus cuotas desafortunadamente se pierden cientos o miles de litros de agua potable por estas fugas en tanto en otras colonias carecen de agua o se les da de manera tandeada al parecer no se le está dando el valor que se le presume al agua potable esto iniciando desde la cultura del agua de los propios servidores públicos que ocupan cargos que tienen que cuidar en este tema del agua potable las quejas y denuncias en torno a las fugas del agua potable se han incrementado durante los últimos meses e inclusive las quejas son en torno a la duración de estas fugas y el mal servicio que se está prestando al repararlas bien bueno pues lamentable ahora el turno le tocó a la colonia Tabachines a ver cuánto dura esta fuga expresan los habitantes pasando a otra información los camellones de la avenida Cuauhtémoc una que recientemente se concretó bueno pues se ven en mal estado los camellones de la reciente concretada avenida Cuauhtémoc que parte desde su tramo del centro a la colonia de los maestros tiene sus camellones muy abandonados podemos apreciar que al final del camellón no tiene plantas y tampoco la tierra necesaria y antes de eso vemos unos camellones descuidados en su mantenimiento ya que la maleza es el principal adorno de los mismos las pocas plantas y las palmeras que colocaron al centro de este camellón dan una mala imagen de la vía ya que al parecer no se le ha dado el mantenimiento adecuado para que éstas luzcan en óptimas condiciones por otro lado también es invitar a la ciudadanía a que cuiden estos espacios verdes ya que anteriormente se había reportado vandalismo sobre dicho camellón aunque hoy el caso es diferente es vital que los ciudadanos reafirmemos nuestro compromiso con el entorno en el que habitamos así que ahí está la invitación abierta a que usted cuide sus espacios verdes ahora sí que bueno pues servicios municipales tienen que hacer su tarea porque si están manchando la imagen que llevaban poco a poco del municipio en mejora bueno pues ahora está un poquito atorada pasando a otra información urge urge una proyección para la circulación en la avenida de Goyado zona sur la vía alterna utilizada día con día por los ciudadanos y comerciantes que van de un lugar a otro dentro del municipio y la región debe de ser un proyecto de palacio municipal pero ya a corto plazo ya que esta está verdaderamente mal proyectada ya que en el espacio en el que inicia entrando al municipio es estrecho solamente cabe un solo vehículo esto en un tramo como de unos 200 metros y además de que al juntarse de Goyado con la avenida Santa María de Guadalupe de los Aranda no tiene ni siquiera pavimentación y está llena de tremendos baches que en estas lluvias se convierten en charcos conflictivos para los conductores definitivamente si es una obra mal planeada o de lo contrario sin planificación alguna que puede impactar en el desarrollo del municipio ya que esta ha sido utilizada como vía vital para evitar el tráfico de las principales vías de arandas mas sin embargo no se le ha dado una planificación ni por parte del proyecto de desarrollo urbano que se realiza año con año ni por ninguna otra autoridad es evidente ahí las molestias que aquejan en esta vía a los ciudadanos pero finalmente están en manos de nuestros gobernantes el que se pueda cambiar dicha situación bien bueno pues ahora sí que ahí ni siquiera la lógica utilizaron verdad definitivamente ahí se nota lo que es el empedrado luego el espacio pequeñito y luego se amplía la vía bueno pues que faltó negociación proyección dinero yo pienso que todo pasando a otra información ¿sabía usted que fumar causa daños a las articulaciones? el especialista Mario Salazar Páramo indica que el consumo de tabaco crónico no solamente afecta los pulmones y otros órganos vitales sino además tiene repercusiones en las articulaciones el jefe del departamento de investigación en salud del hospital de especialidades del instituto mexicano del seguro social en Jalisco agrega que el humo del cigarro contiene agentes capaces de alterar moléculas a nivel orgánico lo cual aunado a otros factores fungiría como detonante para las enfermedades articulares se sabe que el tabaquismo puede estar asociado al cambio en la conformación de ciertas proteínas o aminoácidos que posteriormente se expresan como anticuerpos y favorecen la inflamación articular se dijo otro aspecto a considerar es que el consumo del tabaco generalmente produce enfermedades dentales como la periodontitis esta al producir inflamación de las encías y albergar microorganismos potencializa los cambios moleculares e incrementa a su vez riesgos de desarrollo artritis reumatoide y osteoartritis se señala que la sustentabilidad para desarrollar problemas articulares está relacionada con el hábito del tabaquismo tanto con el tiempo en que una persona fumó como en la cantidad de cigarrillos que consumía aunado a otros factores como predisposición genética y cuestiones ambientales se destacó que se ha documentado en la consulta de reumatología del nosocomio del IMSS que por lo menos el 30% de los pacientes con artritis u osteoartritis tienen antecedentes de tabaquismo ya sea como esfumador o consumidor vigente que aunque la artritis reumatoide tiene mayor prevalencia en la mujer con una incidencia de 3 casos por cada varón se sabe que la prevalencia de tabaquismo es solo ligeramente mayor en los hombres hoy en día comúnmente la artritis reumatoide inicia con sintomología como dolores focalizados en las articulaciones más grandes lo que es la cadera las rodillas los codos bien bueno pues ahora sí que fumarse un cigarrito pues que rico se lo fuman algunos la verdad no es de mi gusto pero se daña usted mucho de veras que considere el no fumar como un hábito diario de su vida porque daña sus órganos internos ahora sus articulaciones y quien sabe que otras cosas más así que no fume cerca de sus hijos si usted se quiere dañar bueno pues hágalo solo pero reconsidere este hábito que es un mal hábito basilio esta es la información del municipio regresamos contigo gracias lopita por esta información desde arandas aquí a cala noticias tepa suerte en este fin de semana ánimo y que todo vaya muy bien hasta pronto y aquí también a usted le agradecemos por estar en cala noticias tepa que estamos llegando a todos sus hogares a través del canal 7 televisión por cala tepa la televisión de los salteños y recuerde tdn canal exclusivo de televisión por cala tepa para que lo contrate y veanlo en hd todos los partidos que habrá de este mundial que ya está avanzando y está poniendo emocionante le agradecemos a usted por ser parte de cala noticias tepa donde formamos verás y oportunamente gracias éxito en todo y hasta pronto gracias